¿Suena lo que todos ustedes querían en el segmento en donde usted pregunta y él lo averigua? Con ustedes, desde los estudios MetcomandCon, tenemos a Ramiro con el Frenteado C7PA. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sí, hay que ser formales. Muchas gracias, señor Franklin. Estamos acá en el Frenteado C7PA, damas y caballeros, para así hacerles saber todo lo que ustedes preguntan en las redes sociales. Así que, sin decir más, en este momento vamos a pasar con el primer Frenteado Adelante, producción. A ver, este está largo. Buenas tardes, Ramiro. Tengo una pregunta para el Frenteado C7PA. Pregunte a la producción por qué ahora están implementando eso de dos tiempos en las pruebas, ya que las dos veces que lo han hecho ponen en desventaja al equipo ganador, ya que siempre los rojos van adelante y cuando van al segundo tiempo no cuentan la distancia que llevaban. Entonces, ¿de qué vale salir explosivos? Si a mitad de la prueba dirán que son dos tiempos, esto se presta para que los televidentes pensemos que quieren ayudar al equipo en desventaja. Espero respuesta. Saludos. Bueno, esto lo voy a contestar yo mismo. Yo mismo lo voy a contestar. Mira, ya aplauden los rojos. Pero les voy a explicar por qué. Ustedes, jóvenes aún, que nos miran en este momento, acá en Calles de Panamá, es por la misma razón por la cual se quejan por este segmento. Gente, si se llega a la última competencia, ¿verdad? Y el tiempo es extremadamente largo, el equipo de producción tiene que tomar algún tipo de medida para así poder resolver el tema del tiempo. Porque si hacemos una competencia de media hora, ¿verdad? También es un poco complicado. Entonces, ¿quién lo entiende? Cuando las competencias son muy largas, hay problemas porque están largas. Cuando son cortas, es culpa del frente hoy que ha hablado mucha paja. Y entonces, ¿qué hacemos con ustedes? Me dicen y lo hacemos porque ni la una ni la otra les satisface. ¡Qué barbaridad! Esto es con ustedes, que nos estamos viendo. Es que me pongo bravo, me dicen que no regañe al público. Pero, ¿qué barbaridad? Nada, lo pone contento. Que si tenía el pelo blanco, que si lo tenía negro, que yo sé que quieren que me porte. Me cocojoleo el pelo y también está mal. ¡Ya estoy cansado de esto! ¡Qué barbaridad! Para criticar, me estoy volviendo como Álvaro Alvarado. Mejor no. Bien, saludos Álvaro. Bien, ahí está. Ahora, dice que tengo el pelo azul. ¡Ay, por las luces! Muy bien. Pero si cambiamos las luces, ahora lo tenemos rojo. Ahí está, mire. ¡Ah! ¿Se dan cuenta? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto para que vean, el efecto se hizo justamente para el segmento. ¿Qué no entienden? ¿No entienden? Bien, ahí está Blanco de vuelta. Muy bien, seguimos entonces, producción. Adelante con el segundo frenteado. Vamos a ver qué nos tiene que decir la gente por allá. Ramiro, quiero que le hagas una pregunta a Ronnie. Si le tiene miedo a Patrick y que le ponga más empeño a su trabajo. Nunca está en el campo de batalla cuando los escarlatas hacen la prueba mal. Bueno, música de tensión, producción. Porque este es un frenteado realmente bastante fuerte. Como dirían mis familiares allá en el interior. Señor, señor Ronnie, al banquillo de los acusados. Venga acá, lo acusan de ser un miedoso. ¿Tiene miedo usted algún competidor de Calle 7? En este momento es momento de sincerarse. ¿Se siente usted cohibido? ¿Lo maltratan? ¿Le dicen cosas? ¿Qué está pasando, señor Ronnie? Ok, bueno, para todo el público yo creo que no es un secreto. Siempre los competidores, los directores técnicos siempre han tenido que ver con mi carácter. Afortunadamente a veces hemos sabido controlar tanto el mío como el de los competidores. Incluso directores técnicos, pero no tiene nada que ver con miedo ni temor. Tengo una buena relación con todos los competidores. Y por esa parte nunca ha tenido que ver una decisión u otra con miedo, jamás. Yo creo que la gran diferencia que tiene el señor Patrick con usted es porque usted viene con camisas rojas al estudio. No, no, realmente tratamos de hacer siempre la decisión lo más rápido posible, lo más atinada posible. Pero somos humanos, tanto el equipo de jueces como ellos tenemos que tener control de todo en un muy corto tiempo. Por lo que a veces no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero ¿qué toca? Ese es el trabajo. Ronnie, ¿dónde estaba el día de la competencia famosa que el señor se puso bravo que usted no estaba? ¿Qué estaba haciendo? Pero cuéntenos acá, revela el secreto. Usted le dijo que pronto él se iba a enterar en qué andaba. Dígalo para que la gente no esté hablando de que usted estaba mandando un fax en el baño. ¿Qué estaba haciendo? Ok, para todo el mundo no es secreto que Calle 7 es una máquina que no se detiene. Nosotros tenemos muchos proyectos que arrancan esta semana durante todo el mes de enero. Vamos a estar sacando cosas nuevas y todo tiene que ver con competencia, por lo que en ese momento me encontraba definiendo algunas otras competencias de otros proyectos propios de Calle 7. Y yo lo que llegué aquí fue un minuto corrido la competencia. Pero sí, pues definitivamente ahí vamos ajustando y ya vamos encontrando el momento y el tiempo para cada cosa. Bueno, esta palabra del señor Ronnie, muy bien. Ahí está definiendo lo que está pasando. El director técnico del equipo amarillo no está convencido de lo que estaba pasando. Usted tiene que entender, señor Patrick, a veces está, venga por acá, a veces hay que definir ciertas competencias que vienen en la semana. A veces también hay necesidades básicas del cuerpo humano. Usted no puede impedirle al señor que si él quiere, por ejemplo, pasar al baño, no lo haga. Por una competencia, le va a pasar algo al señor, se va a enfermar. ¿Qué tiene que decir usted con respecto a la pregunta que se hizo? Bueno, yo creo que ya todo lo que se dijo se tenía que decir. Nada más, creo que tú mismo te diste cuenta que ahora en las terceras pruebas y durante el show ya siempre está aquí. Así que creo que la conciencia se hizo algo o algún pellizcón. Pero estamos contentos porque así van a funcionar mejor las cosas. Igual entonces creo que puedo hablar por los dos equipos que no nos vamos a dejar que por alguna un miscuidado de parte de los jueces, ya sea incluso el jefe, vayamos a tener que perjudicarnos en competencia. Ahí está la palabra del señor Patrick. Muchísimas gracias entonces y seguimos con mucho más. ¿Qué pasó, Gio? ¿Todo bien? Saludos para el frenteado. Tengo que tenerlo al frenteado a ustedes pronto, coming soon. Así que bueno, ahí está. Bueno, Gio bastante serio. Vamos entonces con el siguiente frenteado. Adelante, Productions. Buenas tardes, Ramiro. Quisiera que le preguntaras a la persona encargada de ponerle los nombres a las competencias. No sé si es producción o tiene alguien específico, pero quiero que le preguntes en el Frenteado C7PA por qué todas las competencias tienen que ser malditas o con el nombre de infierno, así como infernal o como la de hoy, puntería maldita. Por favor, quisiera que le preguntaras y que lo respondiera. Frenteado C7PA acá y se te pone más. ¡Chao! Aquí, Amara Mahandra. ¿Mahandra? ¿Tiene alguien que contestarme esta pregunta? Adelante, quiere saber por qué el tema. Ah, dicen por acá que es el señor Luciano el que pone los nombres infernales. Yo le voy a decir mi interpretación al señor Luciano que está en el apuntador me dirá si es cierto o no. Lo que entiendo yo es que los nombres infernales tienen que ver con sufrimiento, con dolor, con eso que hay que tener en las pruebas para poder salir adelante. Entonces, lo que entiendo es que es una metáfora, por así decirlo, con respecto a lo que pasa dentro de la competencia. No sé si yo entiendo mal, pero me parece que tiene que ver mucho con este lugar de sufrimiento. Hay muchas pruebas, por ejemplo, la tirolesa, perdón, es una prueba que requiere mucho esfuerzo y realmente es bastante infernal, pero dice que no. ¡Tres con dos, más o menos! Por ahí va el asunto. ¿Qué hay que hacer? No me interrumpa. Es... Ajá. Ajá es una indicación de la franquicia, del formato, viene por el formato. Eso es como cuando abren una cadena de restaurante y se llama de tal manera. Usted no le puede cambiar el nombre porque estamos en Panamá. Entonces, justamente es así. Pero vamos a investigarlo con el señor Teco. Vamos a elevar la consulta de ustedes para ver qué nos tienen que decir por allá. Y vamos a pedirle a Teco en el próximo ofrendado que nos mande un video con la respuesta del por qué. El tema infernal en cada una de las pruebas para que así ustedes tengan la oportunidad de saberlo. Muchísimas gracias por su pregunta aquí y los competidores también querían saber. ¿Seguimos con más? Entonces, tenemos otro frenteo por allá. Sí. El último. El último. Adelante, producción. Hola, Ramiro. Quisiera saber qué equipo ha ganado más en esta cuarta temporada. Saludos. Bueno, yo también quisiera saber porque no tengo el conteo. Creo que es el equipo rojo que tiene más cantidad de victorias. No sé cuántas. Me dice por acá la gente de... El equipo de red 18-15. 18 días ganados para el equipo rojo. 15 días ganados para el equipo amarillo. Y pese a que el equipo rojo ha tenido una muy buena racha últimamente, los números, si se notan o lo ven, no son tan distantes uno de los otros. Así que ahí está para que el equipo amarillo tome nota y se pueda acercar. Señores, vamos al cambio. Y cuando estemos de vuelta por acá, mucho más de Calle 7 de Panamá. Así que venimos con todo. No te muevas.